La, pesadilla nuclear, que le espera a Obama en Asia. Publicado, 22 de mayo, de 2016-14-30 GMT. Impulsados por la retórica de Trump y las amenazas de Corea del Norte, Japón y Corea del Sur podrían desarrollar sus propias armas nucleares, sostiene un periodista en el portal político. El presidente de E. U. U. Barack Obama y el primer ministro de Japón Shinzo Abe Kevyn Lamarke Reuters. La visita del presidente estadounidense Barack Obama a Japón, programada para la próxima semana, se da en un contexto en que las autoridades norteamericanas y asiáticas temen que la región esté entrando en un peligroso futuro atómico, escribe el periodista Michael Krobley para Político. Esta visita podría ser una pesadilla nuclear para el presidente de E. U. U. Puesta la situación, amenaza la promesa de Obama para hacer retroceder la propagación de las armas nucleares y podría desencadenar en una carrera de armas nucleares en Asia. Según Krobley, los temores en la región están relacionados con el hecho de que Corea del Norte está expandiendo su arsenal nuclear y mejorando sus misiles balísticos, algo similar sucede con China. Las autoridades de Japón, Corea del Sur y Taibán, observa el periodista, están perdiendo la paciencia con los esfuerzos internacionales para frustrar el programa de Pyongyang. Y esos gobiernos se preocupan cada vez más porque E. U. U. que los ha protegido durante décadas bajo un paraguas nuclear, pueda convertirse en un aliado menos fiable. E. U. U. destaca la publicación. Los planificadores del Pentágono, por su parte, están preocupados por un escenario en el que Japón y Corea del Sur exploren el desarrollo de sus propias armas nucleares por primera vez en su historia. El precandidato a la presidencia de E. U. U. Donald Trump, echa leña al fuego con sus declaraciones que cuestionan un Japón libre de armas nucleares. ¿No preferirían ustedes que, en cierto sentido, Japón tuviera armas nucleares, ya que las tiene Corea del Norte? Afirmó en una entrevista. ¿Se acerca el fin del tabú nuclear en Japón? Japón, que sufrió los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, ha mantenido desde de la Segunda Guerra Mundial políticas pacíficas y ha rechazado las armas nucleares. Sin embargo, el tema de ese tipo de armas en Asia está especialmente tenso en Tokio, afirma el periodista.